Pero, como que los tiró al medio, ahorita, de que hubo un día, que hubo una pelea. Sí, porque nosotros peleamos. La gente piensa que, ¡ay! Ellos tienen el matrimonio perfecto. Porque es todo lo que ven en las redes sociales, pero nosotros discutimos y peleamos. Pero yo no comenté eso, porque eso no es problema mío, yo nunca me meto en la vida. No, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que yo me entere? ¿O fuiste tú la que lo dijiste? Sí, fue yo, y yo jamás y nunca comento en la vida de nadie. Tienes razón. I'm sorry. Pero normal, es que yo siempre estoy presente hasta en las venidas, ¿sabes? Es como, bueno, parte de... ¿Son grabando los videos que están en corillo? Parte de la vida de Fly es vernos tener sexo aún en nuestra vida personal. Nosotros tenemos sexo frente a ella y normal, ¿me entiendes? Sí, es como que... Es que como viajamos tanto, estamos viajando tanto, y cogemos un cuarto con dos camas, y yo, estamos calientes. Pero el sexo no es malo, el sexo es rico. ¿Y te bellaquea eso? Yo me he masturbado con ellos, ojalá. Y después, es lo que hay. El sexo es algo totalmente natural. La gente tiene que dejar de pensar que el sexo es lo peor, que solamente tienes que tenerlo en la cama. La gente tiene como que algún misticismo con el sexo, gracias a la religión. De que haya respeto. Y cuál fue la historia que Fly no la dijo, lo narré mal. Tienes razón, Fly, discúlpame. Fly no lo dijo, pero... Fue en la última casa que fuimos a trabajar, ¿verdad? Sí, sí. El video de la escalera. Sí, la mamá, el papá que va a buscar a su hijo, y la mamá. Sí, y yo quería unas tomas, y yo quería un POV. Y Melvin, que no, que el POV, qué sé yo. No, pero es que... Yo soy bien fan del POV. Mira, el problema es que Joliri te da una idea. Y cuando tú estás montando el set, para la idea que ella te dio, ella te dice, yo quiero cambiar algo. Se pone creativa. Se pone creativa. Y ahora te dice, yo no quiero un POV. Yo, puñeta, pero no era POV, esto y lo otro. Porque yo preparé las luces. Para el POV yo tengo que poner las luces en la puñeta, porque el lente es súper amplio. Exacto. Y estábamos en una escalera. Y grabamos la mitad del video. Y a mitad del video, Melvin, se le fue la erección. Sí, porque ella me había venido. Y la estaba dando rough, y tenía cámara en mano. Estaba pendiente de otras dos cámaras más. Y yo estaba bien, cojona, porque yo estaba bien... Eso es lo peor. No hay nada más que no va... O sea, cuando se te baja ese bicho, no hay nada que aporte más a que no se te vuelva a parar. Que la nana... ¡Ay, puñeta! Pero para esa mierda. Y tú estás como que... Deja de ser humano y ser juguete. No está ayudando nada. Es que ella estaba bien bellaca, y a ella se le notaba la bellaquera que ella tenía. Ella se estaba viviendo lo que estaba sucediendo. Yo quería seguir. Yo estaba bellaco, pero mi bicho no funcionaba ya. Mi hombro me dolía ya. Yo tenía la cámara aquí. ¿Sabes? El mejor. ¿Sabes? No, y yo estaba en la escalera así trepado, porque no puedo estar... No puedo estar en un mismo escalón. Tengo como que... Y tengo cámara aquí. Y quiera que se me quede parado. Ah, yo tengo que...